Todo buen jardinero que quiera tener una planta que sin duda sea una auténtica maravilla en su casa tiene a esta plantita de por aquí. ¿Sabes cuál es? Bueno, se la conoce con muchísimos nombres. Yo personalmente la conozco como planta de cintas, aunque me gustaría que vosotros y vosotras en los comentarios me dijerais por favor el nombre de vuestro país y con qué nombre la conocéis allí, ya que me parece bastante curioso. Como ya dijimos, yo la conozco también como mala madre. Os explicaré por qué se la conoce como mala madre. También se conoce como la planta araña, etcétera, etcétera. Así que antes de decirte por qué debes tener una en tu casa y qué beneficios te va a traer a tu salud. Sí, sí, porque beneficia en tu salud. Tengo que explicarle también un poquito por encima los cuidados porque muchas veces se cometen errores a la hora de tener estas plantas. Sé que mucha gente la tiene ahí olvidada, crece perfectamente, pero os voy a dar una serie de recomendaciones para que realmente tengáis una planta bonita y además fijaros la idea que ya os estoy dando. Le podéis poner un colgador de macetas y la podemos colgar en algún lugar de nuestra casa y fijaros qué bonita queda. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que si te gustan las plantas interior o plantas en sí que a la hora de tenerlas en tu casa te beneficien en tu salud o que le den un toque mágico a tu salón o a tu cocina, lo que tú quieras, no olvides suscribirte al canal totalmente gratis porque dentro de muy poquito subiré más vídeos sobre más plantas de interior que sin duda a mí me encantan, ya no sea en el aspecto sino prácticamente en todo. Fijaros como por aquí está echando ya un nuevo tallo, así que como ya dije, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta a este vídeo si realmente te apasiona el mundo de las plantas de interior y que traigan numerosos beneficios. Así que una vez dicho eso te voy a explicar un poquito las curiosidades, por cierto, sé que hay variedades de cintas un tanto diferentes. Esta por ejemplo tiene como una rayita blanca en medio, la traje de donde la ciudad donde suelo residir habitualmente, la traje aquí a la parcela para grabarla y fijaros se me ha roto un poquito las hojas. Ese es un punto negativo de esta planta que es un poquito sensible a la hora de, en cuanto choca con algo un poquito, se suele doblar las hojas, aunque este es uno de los pocos puntos negativos que yo le saco a esta planta. Primero te voy a decir los puntos negativos. El siguiente es que no resiste el frío, entre comillas. Esta es una de las plantas interior que puede resistir una helada muy flojita y muy puntual. Resisten hasta temperaturas de menos 2 grados bajo cero. Así que si alguna vez la tienes en tu jardín e incluso en algún porche la tienes bien resguardada, que no haga grandes heladas, te puede llegar a sobrevivir en invierno, pero yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que la tengas en tu casa directamente. La curiosidad que te voy a decir ahora mismo, antes de ir al siguiente punto un poquito negativo, es por qué se la conoce como mala madre esta planta. Si en verdad yo la veo buena madre, ¿no? Bueno, resulta que como echa esta especie de estolones por aquí, y de esta manera la vamos a reproducir, que también te hablaré muy por encima sobre cómo reproducirla, aunque no lleva mucho misterio, pues por eso se la llama mala madre, porque esta plantita de por aquí echa a sus hijos nada más nacer. O sea, fuera de mí, no los quiero cerca, los echa y no suele tardar mucho hasta que el tallo suele cortarle los nutrientes de ahí el nombre de mala madre. La verdad es que es un nombre bastante curioso y bueno, la verdad, no sé qué opináis vosotros, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Otro punto bastante negativo es que es una planta que tolera muy mal el sol. Hay algunas plantas de interior que les puede dar un poquito de sol de refilón, porque si la tenemos en algún lugar de la casa, al lado de una ventana, muy pocas ventanas tengo yo en mi casa, que den orientación norte, que no den nada de sol. Entonces, siempre se cuela algún rayito de sol y mínimo rayito de sol que le da a esta planta, como estáis viendo, se empiezan a quemar un poquito las hojas, la punta de las hojas. Por ello, la voy a mover a un sitio que no le dé tanta iluminación y que le dé más sombra. Porque sí, esta planta no le gusta nada el sol directo, como acabamos de decir, le gusta mucho la iluminación, pero según he estado ya experimentando con ella, si la ponéis en un lugar que tenga mucha, mucha sombra, tampoco la metáis en un cuarto oscuro, obviamente, pero en un lugar que no reciba tampoco mucha iluminación en medio de una habitación, también se adapta genial, a diferencia de otras plantas de interior que ya vimos en el canal, que si no la ponemos al lado de una ventana, no se termina de cuajar bien. Como por ejemplo, la lengua de suegra. La lengua de suegra, si la ponemos en medio del salón que no tenga mucha iluminación, pues se va a empezar a quemar un poquillo las hojas. No a quemar, sino que no recibe bien la fotosíntesis. Entonces, esta planta, primer cuidado ya que te estoy dando. Nunca la pongas al sol y tolera muy bien los lugares más sombríos. Así que, si tienes alguna habitación en la que no tienes plantas, porque entra muy poca luz, esta planta lo va a agradecer. Ya te explico los cuidados muy rápidamente. La temperatura, como ya dijimos antes, aguanta hasta 35 grados antes de que se empiece a empezar a poner un poquillo mustia y, como ya dijimos antes, hasta los 2 grados bajo cero, el riego. Esta planta es un poquito especial con el riego. Prefiere pasar sed. Yo, por lo menos, siempre te estoy explicando los cuidados desde mi experiencia y porque, bueno, mi abuela ha tenido durante 40 años este tipo de plantas. Esta no es tan grande como las que tenía mi abuela, que las terminó regalando. Mi abuela tenía prácticamente una barbaridad. O sea, ¿por qué? Porque estas plantas se hacen de gran tamaño. Así que, eso también tenerlo en cuenta, donde la vayáis a poner, que tengan bastante espacio, porque a la larga va cogiendo bastante tamaño. La poda, ¿qué poda le podemos dar? Pues, bueno, las partes de aquí abajo, poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir secando. Entonces, estas hojitas de por aquí secas, lo que vamos a hacer es quitarlas y las vamos a desechar. La poda no le hace falta nada más. Si queremos que la planta crezca en más volumen, yo le quitaría los hijuelos y no la queremos reproducir. Estos hijuelos de por aquí se los quitamos y así la planta concentra su energía en crecer ella. Y si lo queremos reproducir, pues es que es aún más fácil. Si nos fijamos, no sé si alguna vez habéis reproducido fresas, esto de por aquí, ¿vale? Es donde va a echar las futuras raíces. Entonces, lo podemos dejar en agua, simplemente dejamos esto en un vasito de agua y echará raíces al cabo de muy pocas semanas. O lo podemos también plantar en una maceta de al lado. O también, que no he estado haciendo la prueba, cortamos por aquí el tallo, ¿veis? Simplemente así. Dejamos un poquito, porque hay que dejar un poquito de la parte del estolón para que esto le siga dando un poquito de nutrientes. Lo plantamos en una maceta con tierra y ya tenemos una nueva plantita de cintas. Eso sí, esta planta tarda bastante en crecer. Es de crecimiento un poquito lento, pero bueno, al final se reproducen muy fácil. Vamos a hablar sobre las plagas y enfermedades. Suele coger un poquito de pulgón, araña roja, así que ya sabéis. Aquí os dejo varios insecticidas del canal, por si tenéis algún tipo de bichos. Y sobre todo, el abonado. Yo suelo abonar esta planta una vez al mes, con algún abono casero, con cáscaras de plátano, con cáscaras de huevo, lo que tengáis más a mano. Si queréis uno comercial, le podéis echar uno comercial una vez al mes, ya que, bueno, no lo suelo ver necesario echarle más abono, ya que como es un crecimiento lento, pero al menos para que mantenga este verdor. Yo le suelo echar un abono de cerveza, que también se me había olvidado mencionar, que la cerveza rica es nitrógeno. Ya sabes, aquí te lo estoy dejando ese abono de cerveza, ¿no? Y una vez dicho todo esto, ¿por qué debería tener a esta planta, a la planta araña en mi casa? ¿Qué beneficios me va a traer para la salud, aparte de que queda bonita y todo ello? Te lo explico ahora mismo, te va a sorprender. Y ahora ya vamos con la parte que todos queréis escuchar. ¿Por qué debo tener esta planta en mi casa? Bueno, la NASA, en el 1984, publicó un estudio sobre los diferentes tipos de plantas que más purifican el aire de nuestro hogar. Y sí, la planta de cintas está dentro de ese estudio, y te cuento el por qué. Muchas veces en casa, sobre todo si vivimos en la ciudad, tenemos tóxicos en el ambiente, ¿vale? Como puede ser monóxido de carbono, formaldehido... Pues bien, esta planta, te lo voy a contar ya mismo, todo lo que absorbe y purifica el aire de tu hogar. La NASA publicó que el 96% del monóxido de carbono que hay prácticamente en esa habitación es absorbido por esta planta en sólo 24 horas. Ha sido bien el 96%. Recordemos que el monóxido de carbono es un gas que no es beneficioso para el ser humano. Además, también reduce el tolueno, el formaldehido, que se está saliendo ahora mismo en el texto, y el benzeno, que igual son gases que no favorecen a la hora de respirarlos nosotros mismos y que también se suele encontrar normalmente en los hogares, también en las casas de campo. No os preocupéis, suelen también aparecer ese tipo de aire. Por eso, esta planta es un auténtico tesoro, porque todos esos gases los absorbe y expulsa oxígeno limpio, aire fresco y, en general, un aire que va a ayudarnos a respirar mucho mejor. Y, además, la NASA también publicó otro estudio sobre otro tipo de planta que se llama el spatifilo. No sé si te suena. Bueno, pues aquí te estoy dejando este vídeo por si lo quieres ver, porque también es bien curiosa. Ahí os hablo de esta planta. Aquí te dejo un vídeo similar sobre una planta muy valiosa y con este botón que te acaba de aparecer aquí le puedes dar y te puedes suscribir si todavía no lo estabas de nuevo. Gracias por vernos hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.